Bueno, continuamos ahora con un South Park, por supuesto con David Haskell Y vamos para allá, vamos a ver que misiones tenemos por ahí, que eran interesantes No tengo la Glass de amigo, porto dos pepinos, pero bueno Ah, ya tengo tres, y tengo esto que es nuevo Ehh... Coño, pues esa bocina cojonera está bastante bien Es tema que no tengamos todavía para hacerle nada Eh, sí, 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 vamos a misa... Ay, dale con... Vamos a misa en las misiones que tenía, no... Espérate, no me jodas, se jodería que he vendido a las... los ítems de mierda Para forjar una alianza con los góticos Bueno, las misiones no están así... no sé a las que teníamos... pero mira, vamos a hablar... ¡Esto es lo que quería! ¡Esto es lo que quería! Vamos a contarle que le hemos guardado una paliza al perro... Last cigarette, you guys got more? Yeah, we just... What can I do for you, new kid? Nice work! I remember when I bagged my first dog. I can't wait to see what you kill next. Oh, the same thing. I don't have to get the stupid guy's costume. Ah, we've recovered the shit from Goth. Hmm, I'm gonna get that asshole out of the car! Ouch! Toma poca-pullo. Toma poca-pullo. Eh, Fe. Vamos para allá, entonces. ¡Suscríbete, chico! Estamos tratando de fumar aquí. ¡Toma tu estúpido cabello! ¡Toma tu estúpido cabello! ¡Toma tu... Vamos a los teletransportes que quiero. Pero antes, la pasta. Encuentro una cajetilla de cigarrillos. Más destruye ataques... ¡Más joder, que asco de misión! ¡Eso es lo que quería hacer! ¡Voy a por las ratas! ¡Eh, el paquete! Bueno, no es un paquete. ¡Suscríbete a la floresta perdida! Claro que tiene tránsito, pero dicen que no hay camino fuera. ¿Cómo subir a este tío? De arriba. Seguro que se puede de alguna manera, pero... ¡Ah, mira! Espérate. No queremos disparar al pájaro. Para nada, ¿no? ¡Ah, mira! Espérate. ¡Oh, mira! ¡Es un chiquillo! 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 ¡Se ha escondido! ¡A por él! ¡Oh! ¡Filmer me dijo que tomara esa espada! ¡Pero bien, ¿eh? ¡Es un chiquillo! ¡Soscríbete! ¡Es un chiquillo! ¡Ah, pero bueno! Un parche de balquídea, coño, los ataques de distancia infligan 40 más de daño, no está mal. Vamos a revisar que tengo puesto en este. A lo mejor me interesa cambiarlo. Congelar. Joder, si es que 40 es 40. Ah, venga, aquí no está. Es de armadura. Entonces no sé si... Daño de asqueo que no lo tengo puesto, creo. No tengo puesto daño de asqueo esto, ¿verdad? Entonces es absolutamente innecesario. Este es el nuevo. Ah, no. ¡Hostia! Los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo ha borrido en hostias, pero... Cinco más de daño. ¿Dónde está el de verdad? En el momento no nos vamos a poner eso. Ya no sé yo, ¿dónde está el bueno? Vale, es este. Ah, cuando golpeo con un ataque de distancia. Cinco más de daño. ¡Qué la porra! Yo he oído claramente... No sé, cuando lo he cogido juraría que ponía más 50 daños. Los ataques a distancia. Mucho. Ácido, ¿eh? Ah, espérate. No, así no. Ah, vale. Que se cierra y se abre. Es como uno de los aspergers de Asperger aquí. No puedo hacer nada, todavía. ¡Oh, gracias! ¡Eso es! Pero aquí, todos los días es Navidad Así que cuando digo Howdy ho, tienes que decir Howdy ho, Mr. Hunky ¡Déjalo! Howdy ho Hmm, supongo que les dejaron a alguien en los sewers estos días ¿Quién está en la puerta? ¿Es ese el hombre con mis medicinas? No, no es alguien con medicinas para ti, cariño Ok? I called that motherfucker 3 hours ago This is my lovely wife, Autumn She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers And here, every day is Christmas Wait, where the fuck are my kids? What do you mean where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn No, they were being watched by the babysitter The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her Don't you fucking yell at me Don't you excuse us a minute Don't you ever embarrass me by the single like that Don't you ever embarrass me by the single like that Don't you fuck at them and you don't know where you can't go Fuck you, they all can't kill your patients Yeah, yeah, fuck you, I fuck you Howdy ho Hi, listen, I gotta get my wife some help Can you go look for our children? I'm sure we'll make it worth it Wow, there's Simon, Amber, and Colin Wallace Tell them their father wants them home right away My baby! Bring me that baby! You're a fucking train rock! No, 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 no have to do this thing Hey you're a fucking train rock! Hey you're dead-you're a fucking train rock I'm sorry, Golden, Golden... Vamos a ver, vamos a probarlo Vale, les da a todos ¡Dios! Como parte, ¿no? Es bastante buena A la marca de la muerte, por ejemplo, a ti Tengo alguna vida, así que me deja pena Bueno, mira, no está mal ¡Joder! Mierda, le he dado a un cuadrado Siempre hago lo mismo Oye, que eso también está vivo Pues nada ¡Otro toquecito de bocina! ¡Adiós! ¡Que creía que te hagan machacaraz! ¡Como un gilipollas! En fin ¡En fin! ¡Dios, que es reventada, ¿no? ¡Dios, puta rata, chiquitaja de mierda! ¡Dios! Me esperaba mejor. ¡Puede! ¡Hey! ¡Por aquí, señor! ¡Por favor, déjame abajo! ¡Estoy frío y hungry y me olco como mierda! ¡Puede! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Un mendigo! ¡Todos mendigos! ¡Y dos ratas! ¡Serán cabrones! ¡Mucha gente me parece a mí esto! Tendré que meterle sus bocinazos. ¡Dios, coño! ¡Qué bocinado! Parece que no, pero... Afecta mucho. ¡Au! ¡Vaya joder! ¡Como...! A ver, tú, entonces... No, sólo puedo este. Pero venga, marca de la muerte. ¡Bien! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, no! Bueno, no debes tener justo ya la tercera habilidad. Creo que mi mamá ha hecho un trabajo muy delicioso con mi mamá. ¡Es suficiente de eso! ¡Déjame ahí! ¡Esto no es bueno! ¡Déjame ahí! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡No nos olvidemos de ellas! ¡Son muy buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! Los juegos están bastante chetos. No creas que no. Además te dan poder cuando te atacan y no te has hecho una mierda, así que... Pues bueno, ahora vamos con patadas de los huevos. ¡Ada fuera de aquí! Es que hago daño al asqueo, que el asqueo se hace con esto. En fin... Tengo que volver a cambiarlo. ¡A la parida! ¡Eh! ¡Tengo que matar a 17 indigentes! ¿Y eso por qué? ¡Pues bueno, se hace, oye! ¡Joder! Tengo que esperar un momento antes de... ¡Estuvo rota! ¡Cobra! ¡Ah! Bueno, se me baja por aquí a ver a donde ojo. ¡Emergencia! ¡Ah! ¡Salía de emergencia o algo así! Pedir que... ¡Hostia! ¡Otro premio a la tele! ¡Qué cabrones! ¿Dónde son los premios que se han llevado a South Park? ¡Qué cabrón! ¡Y los tiran a la basura, hijos de puta! ¡Mmm! ¡Bala de la desolación! ¡También conocido como... ¡Desatascador! ¡Vamos a mirarlo! ¡Vamos a equiparla! Y ahora vamos a... A ver... ¿Qué tiene? Un espacio libre... Por ejemplo. ¿Dónde está el daño de asqueo? ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Está todo perfecto! ¡No es todo este atascador! ¡Mira! ¡Ahora lo podemos pasar así! ¡Mira! ¡Otro! ¡Mira! ¡Otro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para que sea! ¡Mira! ¡Mira! Mejor que no me hagan un asqueo de las patas en los cojones... ¡Dios! ¡La rata! ¡El 568! ¡Vamos a pasar por esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡He fallado la hastiado de principio! ¡Bueno! ¡Se me ha quedado asqueado! ¡Que es lo que importa! ¡Vamos a jugar mejor! ¡Suera mi atascador! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos a buscar! ¡Mira! ¡Me gusta! ¡Vamos a buscar! ¡Mira! ¡Mira la hastiado de patas! ¡Eso fue el más perfecto lanzamiento de la rata! ¡Oh, chico! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la hastiado de las patas! ¡Ah! ¡Mira lo que hago! ¡No puedo ni coger las pujones ya! ¿Dónde está el cuerpo de la rata? ¡Qué mala! ¿Qué hago? Interesante. A ver qué hay por aquí. Bien, es como un camino extra. Siempre pasa lo mismo. Siempre me lo hago muy útil. En fin... ¡Otro premio de la televisión! ¡Esto es como encontrar una dingleberry en un sistema de estrés! ¡Ah, mierda! ¡Ese es el más sorprendido, la verdad! ¡Venga! ¡Vamos a darle pocinas a la gente! ¡Dame lo que tengas en ti! ¡Estoy bien para ello! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¡Vaya, mierda! ¡Vaya, mierda! ¡Esto eran débiles, así que...! ¡Fojele ya, que se le pego a la rata! ¡Dios, qué hostia! ¡Vaya, mierda! ¡Ah! ¡Vaya, mierda! ¡Mierda! Tampoco me importa mucho. Vamos a meterle patadas en los huevos. ¡Activo! Es que le deja fresco, sabes. Ahí va, que le he dado a la la. Este es el martillo, era para darle con la X. ¡Como no! Este era con A, vamos. Para darle dos hostias. Dios tiene 121 defensa. No me he fijado en ello. ¡Bueno! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, perdón! ¡Estás bien en la aventura! ¡Eh, no! ¡Estamos viniendo para acá! Muere Vale, esto te deja unirte aquí Y quedan estos, eh, por cierto Ah, claro, las patatas Que no ha podido robarse ya Vale, pues ahora tenemos esto Es verdad que hemos encontrado también al Al otro señor mojón, pero... O sea, al compañero mojón, pero... Para saber para dónde hay que ir Para conseguirlo Aquí creo que no hemos estado todavía ¡Oh! Espérate, ¿esto no será ratapene? ¿Tatuaje de pentagrama? ¡Dios! Hay un tatuaje de... Para ser... ¡Oh! ¡Son los jangrejos! ¡Estos de mierda! ¡Ramping! ¡Ramping! ¡Estos de mierda! Puede que me fostien aquí, eh No sé yo qué nivel tendrán estos ¡Cuño! De momento son bastante grandes Y pegan bastante hostial Así que... Las hostias son gordas Y además me han pillado A ese vale Si es pequeño Si las comen doblas Tampoco pasa nada ¡Pingos! 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 No, así no va a ser Voy a tener que hacerles ¡Bocinazos! No, así no va a ser ¡Pingos! 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 ¡Dios! ¡Es el Krega no lo he visto todavía! ¡Eso es el puto Kame! Vale, el Kame los ha partido de billón. ¿De dónde está el Krab? Ah, soy el Krab. El murciélago, pero bueno. Pronto os va a tirar el Krab, sí. Hmm, eso parece que no... Ah, espérate, eso no se va a romper así. ¿Eso es un Krab? ¡Dios! ¿Que dices de Krab? ¡Dios! 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 Bueno, ¿qué están esperando? ¡Aquí está! Me encanta la bocina. Vamos a ver. Por lo mismo de siempre. Vamos a ver qué me sale. Vamos a ver cómo me siento. Me siento conmigo. Otra vez de escudo. Ay, esto es más lento. Si lo que quiero es postearos. Venga, anda la parra. 67 de metido de contra. Dios, qué paliza. Vamos a meterle un par de balazos. ¡Hala! ¡Hala, porra! Ya está. El atascador wins. Coño, peluca de Yayo Vampiro. Eso te da mola. ¿Qué es esto que te suelta? Coño, añade 15 de armadura. No está, pero que nada mal. Seguro que tenemos alguna de mierda para la que ponérmela. Esta que de armadura tenemos. Voy sin traje, por sonrís. es que le añade 15 de armadura es... es la re hostia ya no uso el arco, así que lo voy a quitar y lo voy a añadir pues añade 7 de armadura, porque si, 34 de armadura casi fresquísimos que me acabo de poner para Divi Hasehoff, me está pasando así sin armadura ni nada, yo sin darme cuenta pero si no, si no, si acabamos de Divi Hasehoff es asombrado, ¿por qué no? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MULE!! ¿¡¡¡¡¡¡¡MULE!! ¿¡¡¡¡¡¡MULE!! ¿¡¡¡¡MULE!! Me muestra un conocimiento bastante extenso sobre anatomía de todos los putos animales. Si oye, puedo darle una patada a los cojones a lo que sea. Voy a intentar esto, que esto les revienta bastante. ¿Pero qué? Es que lo he hecho mal. Lo he hecho a la dirección que no es. Vaya hombre. Puede que bocinazos o... No, más que cojones. Que no se levante nunca. Sí, como puedo hincharle a patadas de los huevos, o sea... Pero hincharle... Eh, creo que esto es a débiles también. No, pero daño extra. Dios, ¿por qué he cobrado el 55? Ah, creo que me ha echado sangrado, sí. Bueno, pues... No tengo tantos pepes como para eso, pero sí, para meterle una paliza y ya está. ¡Hala! ¡Has quedado idea de si tiene un 15 de vida! Pues nada... ¡Hagamos como se debería matar a un murciélago! ¡Aplastándole la cabeza así! ¡Perfecto! ¡Oh, chico, ganamos! Ya, dame la fruta. Ya tenemos hasta esto. ¡Hasta, loto! ¡Hasta! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!